Aquí estamos con una invitada en nuestro programa, le doy la bienvenida a Paola Maida. Qué chévere tenerte, Paola, aquí, que me acompañes en nuestro programa. ¿Cómo estás? Querida, muchísimas gracias. Feliz de poder acompañarlos, de poder compartir con ustedes, pues no por acá, aprendiendo un poco de lo que se hacen de mujer a mujer, viendo un poco, ¿no? Sí, un poco de temas que nos interesan a todos, siempre aprendemos en nuestro programa, Paola. Así que hoy, pues aprenderás un poquito más sobre la apendicitis. Eso estaba viendo, justamente, ¿no? Y alguien que sufrió un caso, justamente esta semana que pasó, pues no, es Harry Zúñiga. Tengo entendido que se pegaron un susto terrible junto a su esposa. Cuando comenzó el dolor, pues no, y tuvieron que de improviso ir a buscar un médico para poder solucionar este problema. Claro, me parece que estaban de viaje, en algún evento, como ellos tienen sus shows, y de repente le da eso a Harry, se sabe. Yo de lo poco que sé, porque nunca me ha vivido, nunca he vivido, perdón, pero sé que son unos cólicos súper fuertes. Es un dolor bastante fuerte. Es un dolor muy fuerte. Y más aún, imagínate que te toca esto en un lugar en donde quizás no tienes la asistencia inmediata. Sin embargo, pues, a pesar de la complicación y todo este proceso, se le realizó una tracheotomía. Claro, es que si no puedes, en el momento exacto, hacerte el chequeo médico, puedes incluso perder la vida sin llegar a reventarse la pence. Han habido víctimas por eso, ¿no? ¿Quién diría? Bueno, afortunadamente Harry está muy bien, está salvo, está sano. Su esposa me imagino que cuidándolo siempre y se ya fue dado de alta, por suerte. Sin embargo, nosotros traemos esta nota introductoria para que usted pueda conocer más sobre la apendicitis, para que sepa cómo actuar si no es detectada a tiempo. Además, tendremos al doctor Orlando Pink, que nos va a enseñar, pues, súper didáctica, de una forma didáctica, el hecho de la traquetomía. Así que los esperamos después de esta nota aquí en el estudio. Una apendicitis que estuvo a punto de convertirse en peritonitis le vino de improviso al bailarín Harry El Híbrido. Su esposa, Janet, relató mediante su cuenta de Instagram que el pasado fin de semana, luego de una presentación del Grupo Latinos en Bahía de Caraques, el cantante empezó a sentirse mal y fue trasladado de emergencia a una clínica en la ciudad de Guayaquil. Al momento de sedarlo para operarlo, mi esposo tuvo una reacción alérgica a algún medicamento que hasta ahora no conocemos, estamos tras eso. Entonces, su tráquea se cerró y tuvieron que realizarle una traqueotomía de emergencia para poder salvar su vida. Gracias a Dios, los doctores actuaron de una manera oportuna en este momento para poder salvarlo, porque su situación se estaba poniendo crítica. Cuando nos dijeron esta noticia, pues como comprenderán, como esposa y la familia, en ese rato, pues fue una noticia muy fuerte. Oramos mucho, le pedimos adiós. Al final de la noche o de la madrugada, pues mi esposo lo lograron estabilizar, estabilizaron sus vías respiratorias. El bailarín estuvo varios días en cuidados intensivos y muchos se preguntan por qué algo tan simple como una apendicitis pudo llevarlo al borde de la muerte. La apendicitis es la hinchazón del apéndice, órgano que está adherido al intestino. Su problema no es la inflamación del apéndice, sino que el cuadro evolucione hasta tal punto que ocasione una peritonitis, que sí supone un gran riesgo para la vida de la persona que lo sufre. Es decir, cuando el apéndice termina por necrosarse en el interior del abdomen, pudiendo incluso afectar el resto de órganos del sistema digestivo. Sus síntomas no son fáciles de detectar, por lo que muchas veces es confundida con otra enfermedad, retrasando su diagnóstico. Pero, ¿cómo podemos darnos cuenta que lo padecemos? Veamos más en el estudio. ¡Gracias! ¡Gracias!